En las respuestas de estas palabras, de esta intervención de Guido Manini Ríos, Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, planteó recién que fue una posición retrógrada y cuestionó que esto de alguna manera se ponga sobre la mesa cuando tanto el gobierno como el sistema político y los sindicatos están analizando cambios, una transformación en la educación, donde entre otros puntos va a haber modificaciones sobre la educación sexual. Se ve que el senador Manini tiene problemas en el norte y por eso está intentando hacer discursos efectistas, porque claramente no se puede venir al Parlamento a decir cualquier cosa, a acusar a las maestras y a los docentes de cualquier cosa. Y además hay que entender que la educación sexual es un derecho fundamentalmente de los niños y las niñas y hay que entender también que los niños y niñas que sufren violencia y que sufren abuso, una buena parte del reconocimiento de esta situación se da justamente en estos talleres de educación sexual que les permiten reconocer esa situación de violencia que están viviendo. Y esto es algo que está bastante estudiado y demostrado a nivel internacional y por eso creo que son sumamente desafortunadas estas declaraciones. Plantearlo aquí de alguna forma cuando se está discutiendo la transformación educativa parece ser una presión hacia las autoridades.